¿Hola? ¡Hola! ¿A que está bien? Puedo encontrar casi cualquier cosa sobre cualquiera. Este programa cambiará el mundo y acercará a las personas. Me alegro de que seas tan honesta. Pero ¿A que está bien? Admito que está bastante bien. Lo bastante bien para salir algún día con mi co... Vale. ¿Cerramos esta noche? Perfecto. Conozco un restaurante francés. Hacen un pescado bellísimo. Es un poco sofística y menos el gusto. ¿Puedo agrocir? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esta noche no voy a poder. ¿Por qué no? Mira, ya tienes mi número. ¿Por qué no me llamas cuando no esté tan ocupada? ¿Qué? ¿Ocupada? Estudias medicina. Estarás ocupada cuatro años. Lo siento, tengo que irte. ¿Qué? Sí. Pues yo estoy teniendo aquí. No puedo. No puedo hacer suscríboles. Las pruebas de estados psicóticos en Oriente Próximo podrían... ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? Estudiar para un examen de neurología que tengo el lunes. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Estoy acosando a una chica. Genial. Quizás se muera de miedo. ¿Qué estás haciendo? Se me da bien encontrar personas. Me has seguido. Sí, te he seguido. Eso no es normal. Seguir a la gente y acosarla. Bueno, nunca he dicho que fuese normal. Vale, cuidado, un coche. Ha faltado poco. Además, nadie es normal cuando está enamorado. No irás a romperme el corazón, ¿eh, Nina? Si te preocupa que te lo rompa, no deberías exponerlo tanto. Además, nadie es normal cuando está enamorado. Vamos, ni siquiera me conoces. No irás a romperme el corazón, ¿eh, Nina? Si te preocupa que te lo rompa, no deberías exponerlo tanto. Muy bueno. No sabía que además eras graciosa. Ya te lo he dicho. No sabes nada de mí. Ya te lo he dicho. Quiero que eso cambie. Quiero conocerte. Si me dejas. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Una noticia sobre eso. Sí, cualquier cosa. La diuda de Michael Cooper, fundador de Cooper Card, a la que vemos saliendo de la junta anual de Cooper Card, ha declarado que venderá la compañía. Las acciones han subido un 40% desde su anuncio. La diuda de Cooper espera ganar 200 millones de dólares cuando el trato esté cerrado. Y pasamos a otro asunto. La bolsa de Nueva York ha perdido dos puntos sobre el anuncio de la subjetiva de tipos de la Reserva Federal. Inhibe la sobreexcitación cerebral. Ah, ya. La tomas para controlar tu humor. Avertimos dos puntos sobre el anuncio de la subjetiva de tipos de la Reserva Federal. Es clozapina. Inhibe la sobreexcitación cerebral. Ah, ya. ¿La tomas para controlar tu humor? Es un antipsicótico. Soy esquizofrénica. ¡Qué graciosa! ¿Es así como asustas a los chicos? Esta tengo que apuntarla. No a todos. Solo a los que me gustan. No bromeas. Funciona bastante bien. Pero no siempre. A veces tengo que esforzarme. ¿Y tienes personalidad múltiple? No, solo hay una niña, lo siento. Genial, supongo que es mejor así. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que solo necesito un ramo de flores, una entrada de cinemas. Empezaba a pensar que me iba a salir muy caro. ¿Has oído lo que he dicho? Claro, lo siento. No he tenido gracia. Vale, cuéntame. Quiero saber más. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Quiero saber más sobre ti. ¿Estás seguro? Cuéntame. Ahí va. Estaba en el instituto, estudiando en la biblioteca. Sola. En silencio. De pronto, oigo unas voces. Muy altas. Ribles. Miro. Y no hay nadie. Y empiezo a leer de nuevo. Y las vuelvo a oír. Me hablan a mí. Y no dicen cosas buenas. Hablan y hablan hasta que no puedo soportarlo. Salgo corriendo de la biblioteca, entro en mi habitación, pero las voces me siguen hablando. ¿Qué pasó después? Fue a peor. Las voces. La paranoia. Creía que unos perros, unos perros guardianes me perseguían. Intentaban cazarme. Fue esa donde fuese, los veía. Y los escuchaba. Intenté suicidarme. ¿Aún crees en el destino? Así que ahora me tomo una pastilla de esas para estar normal. O casi. Y hoy me pareció volver a oír los perros otra vez. Podían ser de verdad, ni siquiera quise mirar. Podrías darme una pastilla. Para ser normal, quiero decir. Déjalo ya. Todo el mundo piensa que me pasa algo. Lo dices para que me sienta mejor. En serio, creen que estoy loco. Y eso cuando estoy bien. Sí. Sabes, me ha arruinado dos veces. Mi bocaza y mis grandes ideas. Arruinado. Zinger es la tercera. Me ha arruinado dos fracasos de perder millones de dólares. Y no solo mi dinero. Sobre todo de otras personas. Sigo pensando que esta vez va a funcionar. Sigo pensando que esta será un éxito. ¿Qué intentas decirme? Eres un optimista. Yo una esquizofrénica. No confío en mí y no me fío de mi instinto. Ponme un ejemplo. ¿Qué significa que no te fías de tu instinto? Como hoy con Michael Cooper. El tipo cuya mujer salió antes en la tele. El de Cooper Carr. Ha muerto, ¿no? Lo he oído. ¿Por qué? Le hice una resonancia y estaba sano. No tenía ningún tumor. ¿No murió de un tumor? Exacto. Mi instinto me dice que tengo razón. Pero como soy esquizofrénica, no sé qué pensar o qué creer. Quizá es así. No le pasa nada a tu instinto. Tal vez, tal vez, estaba sano y no murió de un tumor. ¿Y de qué murió? No sé. Quizá... Es mi padre. Hola, cariño. Yo pensé que querrías un poco de lasaña. Hola, papá. Hola. Hola. Soy Jimmy Holland. Yo... Papá, este es Jimmy. Jimmy, mi padre. Encantado, señor Patterson. Bueno, llego tarde a una cena de negocios. Me tengo que ir. Te llevaré. Sí. Encantado. Perdona, aún no os había podido presentar. No, está bien. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Yo no diría que estemos saliendo. Ah, no estáis saliendo. No es el fontanero, pero está en tu casa. ¿Cómo lo llamas tú? Papá, es un buen chico. No te preocupes. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Perdona, perdona, perdona. Soy tu padre y tengo que cuidar de mi niña. Perdona, 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 perdona. Gracias.